Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez dos pieles abrazándose en una misma piel. Mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi yo. Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Porque el sol puede mentir, porque el mar puede cantar. Todo puede ser mentira, pero nosotros somos verdad. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estaré. No hay muerte en el mundo que consiga pasar una historia de amor. La vida no suprime, no suprime el corazón. Mi estrella es toda tuya, tu estrella es solo yo. Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estaré. No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor. No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor. No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor. No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor. No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor. Gracias.